Pues cuando quiera. Buenos días y como siempre muchísimas gracias a los medios de comunicación por atender esta llamada del Partido Popular. El miércoles pasado queremos denunciar que hubo una reunión de la Federación de Peñas para sortear el orden del desfile y para ver todos los asuntos de esta próxima muestra que va a tener mañana del carnaval de verano. Pero cuál fue la sorpresa que tras esa reunión y a lo largo del día de ayer más de 10 peñas se pusieron en contacto con nosotros de las 23 que van a desfilar porque al parecer y según pudimos corroborar después con la Federación de Peñas de Carnaval ayer por la tarde este año la pequeña subvención, la pequeña ayuda que se le daba a las peñas que desfilaban en la muestra de carnaval de verano pues precisamente para fomentar esa muestra que se viene realizando en Aila desde el año 2010 no se le va a dar. Desde el Ayuntamiento han alegado que no hay dinero y es algo que nos preocupa porque es algo que debería de estar previsto e incluido en los presupuestos y también nos preocupa porque quedan cinco meses para que termine el año y si a esta altura del 2023 no hay dinero para eso pues es realmente preocupante, tendremos que ver qué es lo que ha pasado ahí. Estas peñas también nos comentaban que este año el itinerario del desfile se ha modificado y saldrá desde aquí, desde donde nos encontramos, empezará a formarse en el Ícaro para terminar en el auditorio. Históricamente saben que este desfile salía del Club Náutico y terminaba precisamente aquí en el Ícaro, en el centro de nuestra ciudad. Creemos además que es un detrimento para la hostelería puesto que se van a instalar barras, que el ambiente va a estar aquí en el centro y que para muchas personas va a ser dificultoso una vez que termine ese desfile regresar al centro, regresar a sus casas disfrazados desde, como decimos, la esplanada del auditorio. No entendemos por qué ha sucedido esto, pero sí queremos que el Ayuntamiento en estas 24 horas tenga la oportunidad de reflexionar el equipo de gobierno de Maricarmen Moreno y corregir, como decimos, estas dos grandes deficiencias. El Carnaval de Verano, esa muestra es una fiesta por excelencia desde el año 2003, lleva realizándose. Creemos que es un atractivo turístico muy importante para Aila y una forma de enseñar a los que nos visitan durante el verano nuestro Carnaval declarado de interés turístico internacional y de fomentarlo, por si alguien no lo conoce, para que le apetezca venir durante la fecha de febrero-marzo, según caiga en el año y así se celebre. Y, por tanto, pedimos una solución para que esto no tenga lugar mañana, como han dicho que va a suceder, y que el Ayuntamiento tenga la oportunidad de recapacitar, el equipo de gobierno corrija este error y se solucionen estos problemas que nos han comentado tanto las peñas como la Federación de Peñas del Carnaval de Águilas.